El presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, dijo que la obligación y razón de ser del sindicato es preservar los derechos laborales de sus agremiados y luchar por incrementar los mismos, pero ello jamás condicionando sus aspiraciones, poniendo como rehen a los niños, jóvenes o escuelas. Por ello lanzó una convocatoria a todos los maestros de México para seguir comprometidos con su país y para hacer suya la reforma educativa que está en marcha, así como sus próximas leyes secundarias. Díaz de la Torre expresó lo anterior al poner en marcha con el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, la cruzada de afiliación y cobertura médica a estudiantes y padres de familia. No debemos verla como una amenaza, dijo, pues esa ley está específicamente claro para los maestros para que alcance sus propósitos, para que alcance sus objetivos aquí y en cualquier parte del mundo, pasa necesariamente porque los maestros la hagan suya. Díaz de la Torre aseguró que los maestros deben estar comprometidos con el espíritu de la reforma, pues no es contradictorio alcanzar esos objetivos y a la vez luchar por reivindicaciones de orden laboral, asistencial o salarial. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión